50 vacantes tiene la agencia de empleo del Sena de Fusagasugá. Esta y otras noticias en este pequeño resumen de lo más destacado de la ciudad. De acuerdo con el reporte oficial, hasta ahora están aprobados 179 candidatos a gobernación, 5.270 para alcaldías, 334 listas con 3.702 candidatos para asambleas, 9.650 listas con 97.844 candidatos a consejos municipales y 3.366 listas con 14.199 candidatos a juntas administradoras locales. En nuestro municipio en total son nueve los candidatos aspirantes a la alcaldía. Este fin de semana realizaron su inscripción Jairo Hortúa por Alianza Verde, Gerardo Humberto Cardona por el Partido Maíz, Ricardo Rodríguez con Colombia Renaciente y Omar Orlando Ortiz por ASI, quien fue víctima de saboteo por parte de sus opositores. En otras noticias importantes, una posible falla mecánica sería lo que ocasionó accidente en Barrio Balmoral. Una grúa se desplazó por 30 metros estrellándose contra un carro que se encontraba en la vía y en el cual estaba la concejal Marcela Rodríguez, que por fortuna no tuvo lesiones de gravedad. Y el SENA FUS Agasuga tiene bancantes de empleo para operarios en confección. Las personas que se postulen deben presentarse con hoja de vida, los soportes correspondientes, el viernes 2 de agosto de 2019 a las 2 de la tarde en la sede del SENA en FUS Agasuga, en la aula múltiple, con el fin de participar en el proceso de selección realizado por el empresario. Si usted se quiere postular, puede ingresar a la página agenciapublicadeempleo.cena.edu.co Y en el departamento de Cundinamarca han desmantelado una banda dedicada a la tala de árboles. Desarticularon banda dedicada a la tala de árboles en Cundinamarca. La Fiscalía General de la Nación adelantó en los últimos días un operativo que permitió la judicialización de 19 presuntos integrantes de una organización delincuencial dedicada a la explotación y comercialización ilícita de madera en Cundinamarca y Boyacá. El procedimiento se realizó entre el 22 y el 24 de julio pasado y permitió que 16 de los capturados aceptaran los cargos imputados por la Fiscalía. Los implicados tendrán que responder por los delitos de daño en los recursos naturales, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, falsedad material en documento público, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir. Entre los detenidos llama la atención la presencia de varios propietarios de establecimientos comerciales reconocidos en la zona y cuya actividad se relaciona con la comercialización de distintos tipos de madera. El material probatorio o recaudado permitió constatar que los comerciantes, al parecer, falsificaban los permisos y documentos requeridos por las autoridades ambientales para el transporte de la mercancía. De esta manera, concretaban la comercialización de manera ilegal. La Policía Judicial evidenció como la organización delincuencial extraía madera de áreas de reserva forestal que luego transportaba con salvoconductos falsos adquiridos por los conductores de los vehículos en que era movilizado el material. La Policía Judicial logró establecer cómo en este caso los documentos adulterados eran presentados para engañar a la Policía de Carreteras en las inspecciones y retenes de seguridad que se fijaban a lo largo de las vías por las que se movilizaban los camiones. La investigación logra establecer con claridad los lugares en los que se ubican los centros de acopio al punto de permitir señalar cómo muchos se localizan en zona rural de municipios en Cundinamarca y Boyacá. Por su parte, la distribución del material ilícito se realizaba en establecimientos legalmente constituidos en diferentes ciudades del país. Y a continuación en FTV Noticias nos vamos con el estado del tiempo con Canal Clima. Música Música ¡Suscríbete al canal!